Sample, Beats Al final resultó verdad Todo lo que decía tuve miedo Era por miedo a perder Y de que te alejaras de mí Decías que no Pero las cosas cambiaron de un momento a otro Me siento como un estúpido desde aquel día Amor Por favor, no te vayas Que yo te quiero No quiero estar sin ti Dime por qué Te cansaste de mí Si yo Te amo No puedo estar Sufriendo de esta manera Dime por qué Te cansaste de mí No me puedes hacer esto Por favor, si yo no te he fallado Siempre yo a ti Estás tan solo Si te vas ¿Qué serías de mí? ¿Qué serías de mí? ¿Qué serías de mí? Si yo no te he fallado? Si yo no te he fallado Si yo no te he fallado 3F en la compañía 3F en la compañía ¿Qué es lo que vas a hacer de mí? No te he fallado